Señor, usted le llama seguridad a eso mientras un par, unos bandidos violan a dos o tres o cuatro mujeres en una veneza y uno llama a la policía y nadie dice nada. Sí, y nuestros hijos se están perdiendo en las tierras por aquí y nadie dice nada. Esto es seguridad, venir a destruir los cultivos. Eso es seguridad, eso no hay ninguna seguridad que le hagan aquí al campesino. Lo que ustedes están haciendo es una arbitrariedad contra nosotros los campesinos. Momentos de angustia y desespero vivieron las familias que fueron desalojadas del Guayabo, sector rural de la población de Puerto Huilches. ¡Se acaban de vivir mi ciudad! ¡Quieres que refrescione! ¡Se acaban de vivir mi ciudad! ¡Vuelta las piedras! ¡Vuelta las piedras! ¡Vuelta las piedras! Los cultivos de plátano, como se ve también en esas imágenes, fueron destruidos en medio del procedimiento. ¡Vuelta la casa, mi capitán! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Venga humildad, indio! ¡Te digo que la traiga a ti! ¡Pero esto no lo va a vender! ¡Venga humildad! ¡Venga humildad! ¡No, la casa no! ¡Mi indio! ¡Lárgase! 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 ¡Aquí no! ¡Lárgase! En el video que fue grabado por la periodista Blanca Isabel Herrera, también se ve cuando los uniformados del grupo de antimotines de la policía utilizan la fuerza para acceder al predio, en donde también fueron destruidas las casas. Las 10 familias que fueron desalojadas y que vivían en El Guayabo llevaban alrededor de 30 años en él. Aún quedan en ese sector otras familias que en las próximas horas podrían correr con la misma suerte. ¡Suscríbete al canal!